You don't got no money Mire, Bacar, aquí se hace lo que yo diga, eh Usted se está volviendo, loco, eh Váyense de ahí, eh Tú no tienes cuarto Con tu paquete tú me tienes algo Tú no tienes cuarto Con tu paquete tú me tienes algo No tienen cuarto, no tienen vehículo No tienen tetículos, son todos unos ridículos, bitch Tú eres bacano, vete a Puerto Rico en Yola Cuando cruces el mar, te jolopeas por zorra Y el sujeto allí te espera en migración Delante de la de allí te pega tu peñón Si te soy bugarrón, te lo meto en un millón Y pa' llegar a Nueva York tú tienes que cojo un avión, ya Si te soy bugarrón, te lo meto en un millón Y pa' llegar a Nueva York tú tienes que cojo un avión, ya Tienes que cojo un avión, ya Tú no tienes cuarto Ubícate Tú no tienes cuarto Ubícate Tú no tienes cuarto Ubícate Con tu paquete tú me tienes algo Ubícate You don't got no money Ubícate You don't got no bitches Ubícate We don't fuck with snitching Ubícate Casi I get snitching Ubícate Na, 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 no me abre de eso Y hace rato me puse papel de peso Na, 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 no me abre de eso Y hace rato me puse papel de peso Fue dos palos mío y la baila ten proceso Te fuiste ahí en el flow de paqueteo Ubícate Con tu paquete Tú no tienes algo Ubícate Tú no tienes cuarto Ubícate Demasiada cotor en esto que soy duro Porque como yo no hay don y como el R U A, el perra, bueno de la I Hay, duro Cuérdate Cuál y voy No, no culpa No, 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 no mor No, 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 no. Están paqueteando ni con GPS Ellos a mí mismo están llegando Ubícate No, sino tú, vigo Con mis vacas de hobby Con adivine palomitos Que en la escuela de la yeka Yo fui su maestro tipo Se van a seis, mejor a siete, a cuarta con mi fuerte sujeto, tamo al garete Guariboas, llama a Alba pa' que esto se ponga a tepe Ubícate, you don't got no money Ubícate, you don't got no bitches Ubícate, we don't fuck with stiches Ubícate, cause you like a stiches Ubícate Mire usted, hermano de lo mío Se llama Guariboas Alba, el rapero de la I Joan no abuse así, sujeto Sousa, él es de Wings Best Black Studio Joan no abuse así, Cooke Drums Ficali Estudio, y ahora Rec Los Supersonics, en la casa De este lado del mal En Nueva York, manín Tú estás loco, eh